Creo que es importante que la población tenga claro que el gobierno del presidente Bukele está trabajando para reducir el impacto de la inflación que evidentemente como lo explicaba el presidente no la causó el gobierno, es básicamente el resultado de varias crisis en la economía mundial pero es responsabilidad del gobierno reducir o trabajar para reducir estas medidas en los bolsillos de los salvadoreños, el presidente ha sido muy enfático todas las medidas están directamente elaboradas para beneficiar y paliar el incremento de precios sobre todo aquellos productos de la canasta básica y aquellos productos que causan algún tipo de inflación por costos así que creo que es importante que la población se informe y también en la medida que puedan pues que también realicen denuncias de aquellas personas que están realizando abusos o acaparamiento de productos y que evidentemente van a afectar a toda la población con un mayor costo de estos en el mercado así que la conferencia o los anuncios que ha realizado el presidente este día son importantes para la población pero es mucho más importante que estemos bien informados para que no nos caigamos presa pues de algún abuso Como Viceministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas, Centro Rector del Transporte Colectivo a nivel nacional vamos a duplicar la cantidad de inspectores de tránsito que tenemos en las diferentes carreteras para poder garantizar el control de todas las tarifas ningún transportista está autorizado en este momento de incrementar las tarifas la ley es clara y nosotros vamos a tener que aplicar la ley cuando corresponde en caso de que algún transportista esté incrementando el pasaje pues vamos a aplicar todas las medidas necesarias que correspondan para poder garantizar que la población pague el pasaje exacto y que no tenga algún incremento en este momento la mayor parte de las unidades están cobrando 20 centavos algunas tienen un cobro de 25, depende del pliego tarifario que tengan pero algunas en algunos sectores pues han incrementado el pasaje entonces vamos a estar monitoreando y vamos a estar verificando en paradas de buses en terminales y en diferentes sectores con nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para poder garantizar que la tarifa se mantenga en los diferentes sectores y poder garantizar que la población no pague más por el pasado nuevamente el gobierno del presidente Nayib Bukele está consciente de los retos que enfrenta la población y eso sí como esta noche se han presentado 11 medidas para poder mitigar el impacto de esta alza de precios que enfrenta el mundo y El Salvador no es inmune a estas alzas en los precios a este nivel de inflación que a febrero llega a un 6.7% son 11 medidas las que han sido presentadas esta noche entre ellas la eliminación de los impuestos a la importación de productos muy importantes de nuestra canasta básica como es el frijol otros productos importantes en la producción y en el consumo de los hogares salvadoreños como es el aceite también hay varias medidas que contribuirán a asegurarnos como gobierno que los salvadoreños están recibiendo el producto con la calidad que se requiere pero también que se les dé el producto por el que están pagando y esto me refiero al caso de la gasolina, al gas, al transporte también se eliminarán dos impuestos de manera temporal que también ayudará a aliviar esta alza de precios que estamos viendo en la gasolina específicamente Esto es, la CEL es la mayor productora en energías renovables en el país es la mayor generadora en geotermia y de hecho la única generadora en geotermia y adicionalmente la única generadora en hidroeléctrica esto nos permite a nosotros poder utilizar todo ese recurso para poder estabilizar los precios de la energía La Defensoría del Consumidor se une justamente a este importante esfuerzo de nuestro gobierno de medidas que buscan precisamente aliviar la economía familiar de la población salvadoreña es por ello de que vamos a intensificar toda nuestra accionar en materia de verificación a efectos de poder atender situaciones concretas en las cuales se puedan estar presentando los abusos abusos en los cuales se puedan estar incrementando de manera injustificada los precios en productos de la canasta básica, de productos esenciales y a la vez la indicación de nuestro gobierno, de nuestro presidente Ney Bokele en el cual nos ha solicitado de manera de intensificar esta labor también en cuanto a las inspecciones que se realizan en gasolineras también en todas las ventas de tambos de gas Así que la Defensoría del Consumidor continuará con este importante esfuerzo en coordinación con la Policía Nacional Civil también con el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos y otras entidades del Estado las cuales estaremos realizando una labor sin precedentes justamente para atender esta crisis en la cual se puede ver afectada la economía de todos los salvadoreños Gracias por ver el video